La palabra hasta conocer toda la verdad y ahí es donde viene el Espíritu Santo. Pero dice, uno recibe el Espíritu Santo después que cree, siempre ha sido así y siempre será. La primera palabra de orientación a la gente fue por medio del día de Pentecostés y él dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hace esto y luego después recibirás el Espíritu Santo. Porque para nosotros es la promesa, para vuestros hijos, para todos los que están lejos y para cuando se extrañó nuestro Dios de amar. Entonces, estas instrucciones vinieron como una respuesta directa a Pedro en relación a lo que había sucedido en el día de Pentecostés. Lo que aconteció fue que Dios, de acuerdo con Joel 2, 28, estaba derramando su Espíritu sobre toda carne. Él no había sido derramado o dado antes de ese tiempo, era el tiempo. Pero esto habría de venir de aquí en adelante por medio del arrepentimiento y el ser bautizado en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, Dios estaría comprometido a llenar a aquellos que vinieran. Ni Pedro, ni ninguno de los otros apóstoles dijo, os es necesario nacer otra vez y luego seréis llenos del Espíritu Santo. Lo que la gente cree. Dice, ni Pedro, ni ninguno de los apóstoles dijo, os es necesario nacer otra vez y después ser llenos del Espíritu Santo. Eso no es correcto. Hay dos cosas diferentes. Dice, pero de que esta es la experiencia con relación al derramamiento del Espíritu Santo, se nota claramente la ocasión cuando cayó el Espíritu Santo sobre los creyentes en Samaria. Dice, entonces Felipe descendiendo a la ciudad de Samaria les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que Felipe decía oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritu sin mundo salían estos dando grandes voces y muchos paralíticos y ojos eran sanados. Y ahí es donde aparece Simón que pide que le den el Espíritu y le ofrece dinero. Y luego dice el versículo ya 15 por ahí, 14. Dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Los cuales habiendo venido oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Porque aún no había descendido sobre ninguno, sino que solamente había sido bautizados en el nombre de Jesús. O sea, una vez que uno cree, ¿no? Pero luego dijeron la siguiente fase es que llevaron a que reciban el Espíritu Santo. Entonces les ponían la mano y se recibían el Espíritu Santo. Entonces el profeta ahora dice, según el versículo 12 ellos creyeron la palabra. Entonces fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Pero según el versículo 16, en vista de todo esto, todavía no habían recibido el Espíritu Santo. Fue solamente después de haber creído y de ser bautizados correctamente, después recibieron el Espíritu Santo. Esta es exactamente la forma enseñada por Pedro en Hechos 2, 38 y 39. Otra escritura que arroja luz sobre este asunto está en Galatas 3, 13 y 14. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Porque está escrito maldición todo aquel que es colgado en un madero. Porque para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles a fin de que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu. Entonces dice, ahora, de ninguna manera se puede decir que la bendición de Abraham es el nuevo nacimiento. Y que la promesa del Espíritu Santo es el bautismo del Espíritu Santo como dos cosas separadas. No puede separarlo. Tiene que tener cuidado. ¿Por qué? Porque esta escritura se puede leer así. Jesús murió en la cruz y por medio de aquella muerte y resurrección la bendición de Abraham vino a los gentiles dejando a los judíos. Y esto transcurrió para que el Espíritu fuese disponible para los gentiles. Al entender lo que acabo de decir, se pone en claro. ¿Por qué los estudiantes nunca han hallado en ninguna parte de la Escritura que Pablo diga? O sea, es necesario ser nacido de nuevo y entonces ser lleno del Espíritu Santo. No han hallado eso. Y ellos han inferido que existe. Y han puesto sus propias interpretaciones para que así diga. Pero la Escritura no dice eso. Ni tampoco lo dijo Jesús. Vea la Escritura aquí y léalo con entendimiento. San Juan 7. 37 y 39 Jesús dijo, en el último gran día de la fiesta, Jesús puso un pie y al sol a voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que en mí cree, como dice la Escritura de su interior, no correrán ríos de agua viva. Y dice, esto dijo Jesús del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. ¿Por qué aún no había venido sobre el Espíritu Santo? Porque no había sido Jesús glorificado. Entonces, ahora, aquí dice claramente que el creyente al beber por medio de venir a Jesús en fe, tendría ríos de agua viva saliendo de sí mismo. Y esta experiencia quedó establecida en el día de Pentecostés. Ahora, con este pensamiento leamos San Juan 4.10, lo que Jesús le dijo a la samaritana. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él tendría agua viva. Más el que me viera del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente que salte para abierta. Entonces, esta misma agua viva es mencionada aquí, pero esta vez no es llamada río, sino un pozo artesiano. Y ahí es donde la gente comete su error, porque lo separan, por el hecho de que es llamado un pozo y un río. Porque en San Juan 8 dice que es un río, y en San Juan 4 dice que es un pozo artesiano. Entonces, la gente dice que son cosas diferentes. Piensan que en un lugar es vida eterna dada por el Espíritu, y en el siguiente lugar, donde es llamado un río, implica un gran dinamismo, tiene que ser el Espíritu como una investidura de poder. En una recibes el Espíritu Santo, para nuevo nacimiento y todo, y en el otro recibes poder, como dos cosas separadas. No es así, es uno y el mismo. Espíritu es el que da vida y poder, el cual vino en el día de Pentecostés. Pero, ¿qué fue, dice, lo que causó este mal entendimiento? La respuesta es experiencia. Nos hemos basado en la experiencia y no en la palabra. Porque la gente, una vez que cree, tiene sensaciones, dice, hermano, yo recibí el Espíritu Santo, porque hablé lenguas. Es una experiencia. Hermano, yo recibí el Espíritu Santo, porque yo sentí un calor, un fuego, uy, hermano, sentí un gozo. Entonces, como que eso lo coloca como una evidencia, su experiencia en vez de la palabra. Entonces, el profeta dice, las experiencias fueron lo que causaron esa confusión en la enseñanza. Y cuando la enseñanza está errada, se acabó Dios. Dios ya no puede tratar contigo. Dios queda fuera del cuadro, tú lo sacas fuera del cuadro, cuando la enseñanza es errada. El profeta dice, ¿qué es lo que causó este mal entendimiento? La respuesta fue experiencia. Nos hemos basado en la experiencia y no en la palabra. Fuera la experiencia como regla. Solo hay una plomada, solo hay una vara para medir, y esa es la palabra. Eso me gusta. Entonces dice, fíjense bien, y reciba esto. Pedro dijo, arrepentíos y bauticéis cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pablo cuando vino dijo, ¿habéis recibido el Espíritu Santo después que creíste? Sea Pablo, sea Pedro, dijo, y has creído, pero has llegado hasta el Espíritu Santo. Cada uno de los dos enseñaron que primero hay que creer, luego hay que llegar a ser el Espíritu Santo. Jesús dijo, y habían creído, ahora permanezcan en mi palabra hasta que conozcan la verdad. Y la verdad te hará libre, la libertad es el Espíritu Santo. Pedro, Jesús, Pablo, todos hablaron, las dos pasas. La primera es creer y ser lavado por la palabra, ser preparado por la palabra hasta que seamos limpios y el Espíritu Santo no puede venir a un vaso sucio. Por eso una vez que cree, uno cree, hace. Recibir el Espíritu Santo. ¿Qué mensaje es? ¿De qué año es? El libro de las edades de la iglesia. ¿De el 54? La exposición de las edades de la iglesia. Eso fue imprecio en el año 65. ¿Sí? Está apagado. Entonces dice, y Pablo dijo, a ver, recibir el perdón después que creíste. Aquí está nuestro problema, dice. La gente se arrepiente de su pecado, se va a odiar en agua, pero ya no continúa hasta recibir el Espíritu Santo. Es el problema. Porque la gente dice, ya vine, ya creí, ya me bauticé. Y luego dice, a ver, ¿qué pasa conmigo? No pasa nada. Porque ahí recién empieza tu caminata hacia el Espíritu Santo. Sí, recién. Eso es saliendo de arriba, ¿verdad? Pero la gente piensa que todo va a pasar después que se bautiza. Ahí está esperando que pase algo. No, no, no. Ahí recién vas a empezar hasta que llegues a la fase donde nazcas de nuevo, donde recibas el Espíritu Santo. ¿Se da cuenta? Ese profeta dice, ¿qué es? La persona que se refiere a su pecado se bautiza en el nombre de Jesucristo y se bautiza en agua, pero no continúa hasta recibir el Espíritu Santo. Usted cree hacia el recibimiento del Espíritu Santo. Creer en Jesucristo es dar un paso en la dirección correcta. O sea, creer y bautizar es el primer paso que has dado. De ahí en adelante, ahora, si recién empieza la jornada, ¿dónde termina? En el bautismo del Espíritu Santo. Es una batalla, pues una pelea, pues una guerra. ¿Qué queda? Yo quería hacer una consulta. Hay una cosa que usted dijo hoy y me llamó la atención. Acerca del matrimonio. O sea, acerca del matrimonio se trata solo cuando haces un compromiso con la novia o tienes que ir a firmar un documento obligado. Ahí es donde te hacen esposo. No, no, no. El documento no vale. Ya cuando asumes una responsabilidad, un compromiso con la persona, ya Dios está casado. La Biblia dice lo que Dios unió no lo separe el hombre. ¿Dónde está eso? San Mateo 19. Le damos a Jesús. Por eso el profeta cuando va a hablar de matrimonio va al enjoque que hace. Jesús. Eso deja después del cuadro todo, ¿no? Después sigue bien Jesús. ¿Qué edad, hermano? Mirna. La de Mirna. Allá, hermano. Para 140. No, no sé. Y tiene que ir a la Biblia. ¿Qué edad es ahí? ¿Cómo? Lo que pasa es que yo pasé por una situación así. O sea, no estaba casado, me llevé la novia para mi casa, me puse a vivir con ella, nació mi hijo y cuando yo quería presentar a mi hijo al Señor, la persona me dijo, no, no puedes porque no estás casado. Tuve que salir corriendo a hacer papeleo a casarme para poder presentar a Samuel. Bueno, sin embargo, después vino Juancho y fue para mi casa y me presentó el muchacho. O sea, bueno, yo te voy a presentar el muchacho, pero ya saben que tienes que casarte. ¿Qué es el muchacho? Claro, él sabe de quién le habla y el hermano sabe de quién le habla. Pero claro, por eso cuando usted dijo eso, yo rápido dije, esto lo tengo que anotar, tengo que estar claro de eso. es que nosotros somos llamados y la profecía dice que en la novia ya no va a haber en su boca palabra de mentira. Entonces, cuando tú dices que según las reglas y las leyes del todo el universo, que son las de Dios, que cuando el juez me casa, recién estoy casado, es una mentira. O cuando el pastor hace la ceremonia y dice, te declaro, María y mujer, que ahí estoy casado, sigue siendo una mentira. Porque no tengo vida para respaldar eso. ¿Dónde yo puedo mostrar eso en la Biblia? ¿Te das cuenta? A la Biblia. Cuando le preguntan a Jesús, ¿puede repudiar? Dice, le preguntan en el versículo 3 de San Mateo 19, vinieron a él los fariseos tentándole y le dijeron, ilícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa. Respondiéndole dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, los dos serán una sola carne. Así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. La pregunta sería, ¿cuándo Dios te junta? ¿Cuándo firmas con el juez? ¿Cuándo el pastor te declara María y mujer? Es ahí cuando se encuentran. Ah, pero me dio ese flechazo a través de las personas que se atraen. Pues ahí es donde hay San Mateo 1. Sí. Entonces por eso el profeta dice, ningún magistrado lo puede casar a usted. Ningún pastor lo puede casar a usted. Eso es una bomba, porque rompe la tradición que está bien metida en la mente de la gente. Se rompe todo ya. Otro, hermano, porque hasta, bueno, el magistrado sí no vale, pero lo que hace un pastor que no valga. Es increíble, o sea, uno se viene enterando de esas cosas ya después de años que uno, o sea, Dios te conoce a eso. Y al tomar otra cosa está tomando una mentira, pues. Entonces por eso Dios tiene que lavarnos de la mentira y colocarnos en la verdad. Hasta inclusive. Espérate, ¿qué diferencia hay entre el magistrado y el pastor? No, el magistrado es un juez. Claro, si hay una diferencia. El otro está bajo las leyes humanas, ¿sí? No conoce la verdad, pero el predicador, ¿no? Si adquiere su ministro de Dios, conoce la verdad y puede colocar todas las bendiciones de Dios sobre el pueblo, ¿sí? Pero aún así tiene sus límites establecidos por Dios. Que nosotros a veces le damos lo que hace el predicador un nivel más alto de lo que la palabra Dios lo ha establecido. Y eso es lo que viene del mensaje, colocarnos todas las cosas en orden, ¿no? Entonces, miremos lo que el profeta dice en el mensaje. Yo lo leí, ¿no? ¿Qué es? Pregunta de las cuerdas de 34. ¿Qué es lo que el profeta de 34? no es eso, pero es porque es un tema realmente porque de un ejemplo alguien puede escuchar de otra parte y dice, bueno, este predicador dijo esto, esta va a saber la palabra. Claro. Y le damos, María, lo hablamos de María y José, María y José, ellos antes de que ya no ya estaban casados delante de Dios porque le dijo exacto, ahora, eso, quiero que quede porque la gente puede tomar un grado porque puede decir, ah, no, entonces, ya no hago la ceremonia. No, no, por eso le digo. En cuanto al, con el magistrado, con las leyes, es porque tenemos que estar sujetos a las leyes como personas, sí, y porque de repente, quién sabe, uno fallece. Cumple un requisito, y no puedes reclamar esas propiedades para ti si no hay matrimonio, ¿no? Es solamente por causa de las leyes y como testimonio ante las leyes terrenales. El otro, el iglesia es por un testimonio y un respeto al pueblo de Dios. Pero lo que dice es irrompible y lo que Dios unió y lo que Dios unió lo hace no por una ceremonia allá afuera, sino porque él y ella se dan la palabra y lo que el hombre y la mujer digan para Dios es más grande que cualquier ceremonio o cualquier documento. Entonces, es bueno ese detalle, sino que a veces uno da por sentado que solamente nosotros ya sabemos de qué estamos hablando, pero a veces hay gente que no sabe, por primera vez se escucha, no sabe qué más dice la Biblia o el mensaje, entonces, a veces a uno tiene que aquietarse un poquito más y ampliar más el cuadro para que el entendimiento sea preciso. eso, ¿no? Claro, yo creo que se puede entender que el paso de... No, o sea, lo que yo puedo entender en cuanto a eso también cumplir el requisito porque puede pasar que, un ejemplo, yo vengo y me casé aquí, o sea, allá, yo con una muchacha y listo, pero entonces como no hay algo firmado que respalde eso, yo salgo allá afuera y digo, yo soy sotero y después pero lo que yo diga no anula la verdad. Claro, por supuesto, al pedido no te puede responder. No puede responder y va a responder y va a pagar el precio. Exacto. Ahora, y eso es delicado en lo natural, pero la verdad que Dios está revelando es del matrimonio con la palabra de Dios. Espiritual. Sí, por eso, y esto es algo impresionante que leímos solamente para repasarlo en preguntas y respuestas del año 64. Sí. Preguntas y respuestas 2, el párrafo, bueno, empieza a hablar del 93, 92, pero leamos específicamente el 194. Sí, el 193 hemos leído, ¿cierto? Leamos el 193. Dice, seguro que están casados, dice, mientras ellos tomen este voto, están casados. Así como un muchacho, si un muchacho le promete de buena fe a una muchacha casarse con ella, él es obligado a ser muchacho. Es como que estuviera casado con ella. La única cosa que la ley hace darle a usted un acta de derechos para vivir, que sean esposo y esposa, solo para vivir juntos, es lo que hace la ley. Pero cuando un hombre le dice a la mujer, me casaré contigo, querida, te tomaré como mi esposa. Él está casado. Su voto es sagrado. Y eso es lo que lo casa a usted de todas maneras. Mire, no hay predicador que lo pueda casar a usted, ni ningún magistrado, ni nadie más. preguntas y respuestas del año 64. O sea, cuando los sellos se abrieron, explotó verdades que no habían estado en escena. Entonces, ¿qué sucede? Por eso que el compromiso con Dios lo tomamos tan liviano, ¿por qué? No hay documentos de por medio, ¿no? Y uno se engaña, ¿no es cierto? Y uno se engaña. Pero el documento que me va a juzgar a mí es la Biblia. Y la Biblia ya establece que en el momento que yo le diría sí a la palabra de Dios, yo no le puedo traicionar a Jesús Cristo. Yo puedo fallarle, pero eso es adulterio. Y él va a juzgar por la ley del adulterio porque tiene derecho. ¿Sí? Como un hombre no le dice a una mujer, este, bueno, nos hemos casado, pero ya me fallé. Te fuiste con otro, no le importa, vos estás llevando los bienes que yo compro, los estás dando al otro, no hay problema, no. Él va a reclamar, si es posible, no lo hace jueces porque lo dio el otro el carro o algo. ¿Por qué? Porque hay un compromiso de pareja. ¿Sí? Le hace problemas, él o ella, cuando quiere romper ese compromiso. Pero ese problema solo es una sombra del problema que te hará el novio. vale la pena de todo este caso, ¿no? Sí. Yo tengo mi hijo mayor, bueno, lo criamos en la denominación, él ahorita no se está congregando, y él se unió a una chica. entonces no se casaron ni civil, mucho menos eclesiásticos. Los dos decidieron unirse. Entonces yo en una, ahorita con el conocimiento que Dios nos está dando, hablé con ellos, ¿sí? Entonces, y le enseñé esto del sí, que es muy importante. Sí, sí. O sea, delante de Dios ellos son marido y mujer. Según la Biblia. Son casados. Están casados. O sea, no necesitan, de pronto, el testimonio, la firma. Normal, puedes eso, hacerlo. Pero es normal de para acá. Sí. Exactamente. Pero yo ya les hablé a ellos, mi nuera y a mi hijo, que ellos no pueden separarse. Lo que ellos unió, no separe el otro. Ya tienen un hijo y de ahí ellos se unieron, tomaron esta responsabilidad, es hasta que en el mundo todo se pasa. Entonces la gente opera lo que no conoce la verdad. Entonces cuando uno conoce la verdad va y los ilumina a los demás porque los demás cometen errores y se animan a romper ese pacto porque no saben lo sagrado que es. Pero cuando uno empieza a enseñarnos de estas cosas sagradas ya empiezan a tenerle más respeto. Acuenta, ajetarse. Y eso les va a hacer, porque el adulterio es una maldición terrible. Trae juicios, trae desgracias. Y piensa que la gente va a terminar en el lago de fuego por la mera porque el fuego es para la ramera, por adulterio. Entonces, ¿qué sucede? Uno ya va enseñando a los demás verdades de la palabra de Dios. Y si la persona asimila una verdad y ha dado una puerta abierta para soltarle otra verdad y así va sumando. Y al final, pues, la relación correcta que debe arreglar toda la gente es con Jesucristo. Y a eso uno termina enfocándolos. Obviamente, aprovechar cualquier oportunidad que uno tenga, pero lo principal es mostrarse que lo lean ellos mismos para que sepan. Me dijo mi papá, lo leí yo y eso no te lo puede borrar de la mente. Porque al fin y al cabo la gente se acostumbran, los hijos sobre todo se acostumbran a ser motivados a que lo que el padre diga no lo toman tan en serio. Pero si ven que lo dijo Dios, como que eso va darle más entendimiento. Pero es que igualito cuando se lo diga el papá ya estaba con el novio. Ya había visto la novia. Entonces, es así cuando pasa con mucha gente que viene con tantas cosas mal enfocadas. Vienen, como en los días del profeta, unos con dos, tres, cuatro matrimonios. Entonces, el profeta dice, ¿qué hace la persona sin la palabra de Dios? No podía, no había, no hay forma de que no falle. Y se ha engañado. Es decir, ¿qué hace Dios? Dice, te lo pasa por ignorante. Lo hiciste porque no sabías. Pero si lo haces una vez más de aquí para adelante, dijo, yo, dijo el profeta, hay de al que lo, digo que hay del que lo volvería a hacer. ¿Sí? ¿Por qué? Para nosotros, porque antes era así, antes no tenías que firmar documentos. Si alguien te decía, te daba de palabra, era de palabra. Porque así es Dios. Dios no necesita firmar documentos. Dios habla y listo. Para él vale su palabra y él espera que Pacífico también valga la palabra. Pero hoy día no. Hermano, y lo que ahora dicen sobre lo que es la unión libre y en la misma cédula le ponen unión libre, ya no es casados ni nada, sino que ahora en la misma cédula dice unión libre. Pero eso no está reconocido. Eso, ellos lo pueden cambiar de lo que sea, pero Dios no ha cambiado su relación. No, yo soy libre, no tengo compromiso. Y Dios dice, si lo tienes. Está claro. Por eso el hombre, como le digo, puede tener sus ideas y arreglar las leyes del hombre, se lo puede arreglar. Hasta de la iglesia lo arreglan. Pero Dios no arregla sus leyes. Sus leyes son así. Bueno, vamos porque los hermanos están llamándose.